¡Hola! Hoy les voy a traer la crítica de la película Late Night When The Devil. Es una película de metraje encontrado que está escrita, editada y dirigida por los hermanos Cameron y Colin Coleman. Esta película está protagonizada por David Damashem, Ingrid Colin y Laura Gordon. Chicas y chicos si ustedes no están suscritos a mi canal por favor suscríbanse que les estaría eternamente agradecido. Esta película tuvo un estreno limitado en los cines. No mucha gente esta película la vio en los cines. Aquí en Sudamérica tengo entendido que no se ha estrenado en los cines y es una película que está actualmente para compra y alquiler digital y en el catálogo de películas de Shudder. Shudder, para los que no lo conocen, Shudder es un sistema de streaming donde uno puede ver películas y series de terror. Es especializado en terror, pero eso sí, lamentablemente hay que verlo con un VPN de Estados Unidos. Yo lo veo con un VPN de Estados Unidos. Ahí veo estas películas. Ahí vi esta película, pero esta película está para ver y alquiler digital también y en el catálogo de Shudder. Esta película tuvo un estreno limitado y es una verdadera pena porque esta película es muy buena para un humilde servidor. Esta película va a estar ahí en el top 5 de las mejores películas de terror del año, porque es maravillosa. Yo había oído hablar de esta película, de las maravillosas críticas que ha tenido esta película, porque todos los críticos están alabando esta película. La gente que la vez sale fascinada porque es una muy buena película. Es un falso documental de metraje encontrado o fan footage. Yo le digo falso documental porque así le decíamos en su tiempo. Esta película es muy buena y es una película que es un programa de los años 70 y es un especial de Halloween de los años 70. Pero como yo no vi trailer, no vi nada, yo me sorprendí 100% con la película. Todas las sorpresas y todas las cosas no me las spoileé. Y les pido por favor que si ustedes van a ver esta película, por favor no se spoileen nada de la película. Veanla, porque la sorpresa, los giros y las cosas son tan buenas. La película es tan buena que si ustedes se spoilean algo de la película, les va a echar a perder completamente la experiencia. Yo esta crítica la voy a basar en cuanto a sus cosas técnicas y a las actuaciones, pero no voy a decir nada de la trama y no voy a decir nada porque quiero que ustedes se sorprendan con la película. Porque la gracia de mi canal es hacer críticas, pero no hacer spoilers de la trama, como hay otros canales de youtube que te cuentan toda la película y es lamentable. Mejor ver el programa, el vídeo de youtube y para que vaya a ver la película si te la cuentan todo. Entonces este es un canal donde no hago spoilers de las películas. Empezando las valoraciones de la película voy a ir a las actuaciones. Las actuaciones son espectaculares, son muy buenas. O sea, la película es muy empática, dura una hora y media y se te pasa volando. Es un plano secuencia continuo y la película, las actuaciones son muy buenas. Tanto cada invitado que llega a este programa tiene unas actuaciones muy buenas. Son muy empáticas y son muy creíbles las actuaciones. El lado emocional, psicológico de los personajes, es buenísimo. Cómo sacan a relucir los sentimientos, cómo sacan a relucir todo, es maravilloso. Cómo conjugan en su actuación el horror, la comedia, el drama. Es muy buena. Las actuaciones son muy buenas. Son muy creíbles. Las reacciones de los actores son muy creíbles. Entonces son las actuaciones muy empáticas y que te llegan. La niña que aparece como invitada en este programa es espectacular. Esa niña es un diamante en bruto. Actúa muy bien. Cómo saca a relucir todo. Tiene un cambio de registro que no les voy a hacer spoiler. Tiene un cambio de registro la niña que es maravilloso. Cómo cambia de ser esta niña dulce. Hacer lo que es el cambio que tuvo. Maravilloso. El trasfondo de los personajes es muy bueno. Cómo lo sacan a relucir todos los actores. Hasta el invitado más pequeño hace una gran actuación. La gente que trabaja en el plató, los que trabajan detrás de cámara, los productores, el coanimador. Muy bueno. El personaje principal, David, hace una gran actuación. Como este presentador de este show, maravilloso. Todos los actores lo hacen muy bien. Otra cosa que me gustó en la película. Esto es una película categoría R para adultos. Porque salen imágenes muy duras y muy fuertes. Es una película categoría R para adultos y eso está muy bien conjugado en la película. Otra cosa. La atmósfera que se crea desde el comienzo, desde que empieza la película, hasta que termina el falso documental, la atmósfera es muy buena. Es una película que tú te ves envuelto como si tú estuvieras en tu casa en los años 70 mirando este programa por la televisión. Es una muy buena atmósfera que se crea. Otra cosa. La dinámica de la película. Porque como es un falso documental, la película es una toma continua. O sea, cuando tú estás viendo el programa, la película en cuatro tercios. Después, cuando se van a comerciales, tú sigues viendo a las personas, pero es en formato amplio, pero en blanco y negro. Y cuando vuelven al programa, vuelve a la dinámica de los cuatro tercios. Y tú estás viendo un plano continuo. Toda la película es en el plató de filmación del show. Y eso es maravilloso. La dinámica está muy bien. Que cada personaje que llega a la película, cada invitado a este show lo hace muy bien. Otra cosa que me maravilló. El guión. El guión es soberbio. ¿Por qué le explico? ¿Cómo están escritos los personajes? Muy bueno. El trasfondo de los personajes está muy bien. Los diálogos están muy bien. Las situaciones que pasan son maravillosas. ¿Cómo están escritos los personajes? El trasfondo. La parte psicológica, emocional, los sentimientos. Todo eso está muy bien escrito. Los diferentes guiños y mensajes que te lanza la película. La película te lanza muchos mensajes, muchos guiños, muchas cosas, muchos mensajes que tú tienes que estar atento a cada mensaje que te da la película. Cada estereo, cada mensaje, cada cosa. Muy bien. ¿Cómo está tocado el tema del satanismo? ¿Cómo está tocado el tema de las emociones? ¿Cómo está tocado el tema? Cada tema que colocan en la película está muy bien. Me gusta las críticas que hace el guión. Me gusta que traen un tipo que es escéptico. Como él se demuestra la lucha entre los fenómenos paranormales y los escépticos. Tiene muchas lecturas esta película. El guión tiene muchas lecturas. Tiene mucha espesor. Tiene muchas líneas argumentales que se van entrelazando. El guión me encantó. Es un guión muy inteligente. Es un guión que sabe contar la historia, sabe guiar al espectador. Es maravilloso. A mí me encantó el guión. Es un guión que es muy ameno y te va contando la historia y te va a desarrollar una historia muy bueno. Muy bueno. El guión es muy inteligente y un guión que les da toda la herramienta a los actores para que se desarrollen. Maravillosa, maravilloso el guión. Está muy bien. Los diferentes guiños. Maravilloso. Las críticas que hay detrás de la película. Cómo está tocado el tema. La comedia. Cómo está tocado la comedia. Maravilloso. El misterio, el terror, el suspense. Todo eso está muy bien. Es un guión muy bueno. Maravilloso, maravilloso el guión. Otra cosa que me encantó en la película. La dirección. La dirección es muy buena. Como les dije recién. Es como si estuvieras tú en un programa de televisión. Y la dirección es tan buena que le saca provecho a las situaciones que sacan en el programa. El dinamismo. Cómo está. Cómo dirigió a los actores. Cómo dirigen a los actores. Muy bien. Cómo colocó las cámaras. Cómo encuadró. Maravilloso. Cómo le saca a relucir los momentos. Cómo juegan con las cámaras. Cómo juegan. Maravilloso. La edición está muy bien. La edición es lo mejor de la película. Cómo está editada. Porque es como si estuvieras tú en un programa de televisión. La edición. Esa edición rápida. Esa edición entre las diferentes tomas. Entre las diferentes cosas que ha pasando. Cómo le sacan el provecho a los personajes y a las situaciones. Muy bueno. La dirección es edición inteligente. Muy bueno. La dinámica. Cómo le saca provecho a la dinámica del programa. Muy bueno. Es como si la película capturó la esencia de los programas de los años 70. Muy bueno. Muy bueno. La producción cinematográfica. Y la producción cinematográfica es maravillosa. El decorado que hicieron para este programa de televisión. Maravilloso. Para filmar esta película se usó varias técnicas. Se usaron marionetas para mostrarle a la gente lo que iba a pasar con los efectos especiales. Se usaron efectos especiales. Que está muy bien. Otra cosa que me gustó es que se usó inteligencia artificial para recrear ciertos efectos especiales. Que está muy bien. Otra cosa que me gustó. El vestuario, el maquillaje. Todo eso está de excepción. Los efectos especiales. El uso de la música. La música es maravillosa. Tienen una banda ahí. En ese late night. Y la música está muy bien. El uso de la sorpresa. El uso de la intriga. Del misterio. Del suspense. De los giros argumentales. Desde que cada personaje tiene su trasfondo. Y que aporta para lo que vemos al final. Que cada personaje, cada invitado que trae en este programa sirve para que nos demos el contexto y entendamos lo que pasa al final. Maravilloso. 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 Un falso documental. Un metraje encontrado. Un fan footage. Que va a estar dentro de todos los rankings. En los primeros lugares de los de los falsos documentales más buenos que he visto. Muy bueno. En cada aspecto que tú puedes analizar un film. Este está maravilloso. Muy bueno. No dejen que nadie les cuente nada de la trama de la película. De lo que pasa en la película. Porque les va a echar a perder la experiencia. No vean los trailers. Yo no vi los trailers. No vi nada. Porque sabía que era una película. Porque los falsos documentales tienen eso. Que si a ustedes les cuentan algo de lo que van a ver. Le echa a perder completamente la experiencia. Y esto es de esas películas. La película está muy bien. En términos de mensajes subliminales. Maravilloso. De el misterio. Está bien. El suspense. También está muy bien. El terror. El terror. Tiene unos momentos de terror. Este falso documental. Que son maravillosos. Lo que pasa en el plató de filmación de esta película. El público. La interacción con el público. Es clave para esta película. Y cómo fueron los hermanos Colmen. Fueron capaces de conjugar el terror. El misterio. Todos los elementos para traernos un gran falso documental. Es una muy buena película. Muy buena película. Es una pena que esta película no haya tenido la repercusión que se merecía. Es una pena que esta película no haya tenido el estreno. En los cines que se merecía. Pero si ustedes tienen la oportunidad de verla. Véanla. Porque es una muy buena película. Está en el catálogo de Shudder. Está para venta y alquiler digital. Complela o arriéndela. Arriéndela digitalmente. Porque si tú. Estas películas que salen a venta y alquiler digital. Tú las alquilas. Tienes 24 horas para verla. Y es más barato. Así lo hago yo muchas veces. Alquílenla digitalmente. Véanla. Porque está muy muy bien. Y no dejen que nadie les cuente nada de la película. Yo podría estarme dos horas hablando de esta película con spoiler. Pero no lo voy a hacer. Porque quiero que ustedes se sorprendan de esta maravillosa película. El terror suspense. El miedo en la cara de los protagonistas. El personaje principal. Deberían nominarlo al Oscar. Porque actúa muy bien en el tipo. Es maravilloso. Es maravillosa su actuación. Es una película que a mí en el clímax de la película del tercer acto. Yo me sorprendí. Me asusté. Y se me erizaron los pelos. Se me puso piel de gallina. Porque es tan increíble el clímax de la película. Y como es la película. Como es muy empática. Y la atmósfera está tan bien creada. Que te llega. Cuando una película. Una película. Todo lo que está pasando en la película. Te lo transmite. Y tú sufres y sientes lo mismo que está pasando el protagonista en la película. Y lo que está pasando el público que está sentado ahí en ese show. Maravilloso. Chapeau. Chapeau. Muy, muy buena película. Espectacular. A mí en lo personal esta película me encantó. Chicas y chicos. Si ustedes no están suscritos a mi canal. Por favor, suscríbanse que les estaría eternamente gracioso. Si le ponen un like, un comentario. Si comparten este vídeo. en todas sus redes sociales. Se van a llevar absolutamente todo mi cariño. Y lo veremos en un próximo vídeo. Chao. Que les vaya bien.